Oye, qué dolor cuando se pierde una mascota y hoy la mascota que tenemos que encontrar es a Lolo, que se perdió el día de Navidad empugnado adentro en Vegabaja. Si tiene información sobre Lolo, puede comunicarse con su dueña Mónica Pérez al 787-400-1141. Miren bien a Lolo. Si tienes información, por favor, comunícate con Mónica Pérez al 787-400-1141. Esto es Puerto Rico, Ana. Vamos por una pausa y venimos ya. No te vayas. Gracias.